¿Qué tal amigos de Voz TV? En esta oportunidad tengo el agrado de que me acompañen dos caballeros. Se trata de Venancio Chang, él es el tercer secretario de la Embajada de China Taiwán acá en Nicaragua y Francisco Ballesteros, ex becario del programa de becas de China Taiwán. Bienvenidos a los TOC, gracias por acompañarnos. Venancio, vamos a iniciar con usted, coméntenos en qué consiste el programa de becas que está promoviendo China Taiwán, ya llevan varios años en esto, qué tipo de carreras pueden aplicar los postulantes y cuáles son los requisitos. Muy buenos días, ahora tenemos tres tipos de becas, beca Taiwán MOFA del Ministerio Exteriores y beca ICTF y beca del programa de medicina para estudiantes internacionales. La duración de las becas en caso de MOFA y de ICTF hay un pregrado de cuatro años, maestría dos años y doctorado cuatro años. Y también en caso de beca de MOFA, tiene una oportunidad de estudiar un año de chino mandarín. Y del programa de medicina es como cuatro años de su nivel pregrado. Y también es una beca completa, se paga como proyecto de avión, seguro médico y se matícula también de libro de texto, pensión mensual y ahorramiento en caso de ICTF y programa de medicina. Y ahora los requisitos, quién puede aplicar las becas, claro tiene que ser nicaragüense y también hay que llamar un formulario de aplicación online y hay que tener como nota de mínimo de 85% y hay que entregar certificado de examen de inglés de TOEFL o TOEIC, también dos cartas de recomendación. Y también mucha persona pregunta, ¿cuáles son las carreras más demandas? Y ahorita en los últimos años son ingeniería, comercio internacional, economía agrícola y también de administración de empresa. Como he mencionado, hay que llenar un formulario, también hay que entregar las copias de cédula, de certificado, de notas y la información ya tenemos todo en nuestra página web y por Facebook. También puede escribirnos al correo de la embajada. ¿Cuántos estudiantes ha beneficiado este programa de becas acá en Nicaragua? De año 2003 hasta 2018, ya hay 406 estudiantes nicaragüenses que fueron beneficiados por las becas de Taiwán. Bueno, muchas gracias, Bernancio, por esta información tan excelente. En tu caso, Francisco, contanos la experiencia que has vivido al estudiar, al tener esta oportunidad de estudiar en China. Taiwán, ¿qué carrera ha cursado? Yo estudié Comercio Internacional. Yo fui becado en el año 2006, del 2006 al 2011. Tenía 19 años en el momento que me fui para Taiwán. Y mi experiencia hacía como ha sido la experiencia de todos los que nos hemos ido a estudiar a Taiwán. Te cambia la vida porque uno aprende todos los días algo nuevo. Uno se redescubre como persona, como profesional. Y como nicaragüense, porque en el momento que regresamos a nuestro país a implementar lo que aprendimos en Taiwán, venimos con una nueva manera de pensar, con una nueva disciplina, sobre todo disciplina para hacer negocios y para la convivencia. ¿Esta experiencia te ha abierto puertas acá en Nicaragua en lo profesional? ¿La preparación que ustedes reciben allá son universidades muy prestigiosas a nivel mundial? Sí, estamos a nivel de cualquier otra persona que haya estudiado en cualquier otro país del mundo. Me atrevería a decir que inclusive a un nivel superior, ya que regresamos al país hablando chino, mandarín, que pues como todos sabemos es el idioma del futuro ya por encima del inglés. ¿Cuánto tiempo estuviste en China? Cinco años. Cinco años. Sí. ¿Cómo, de qué manera podés motivar vos a los postulantes que quizás tienen un poco de temor, no se atreven tanto en este momento a decir, bueno, a creer en sus capacidades, en su potencial, y decir, bueno, me voy a postular a esta beca, quizás pueda ser uno de los afortunados beneficiados? Bueno, hay que hacerlo porque es importante salir, es importante salir, como mencioné antes, uno crece como persona, entonces lo mejor para probarse a uno mismo es estando en un lugar completamente diferente. Y Taiwán siendo un país tan seguro y tan de primer mundo, es muchísimo más fácil a uno enfocarse en lo que importa, ya que pues no hay que cuidarse de crimen ni nada de ese tipo de cosas porque virtualmente no existe en Taiwán. Bueno, gracias Francisco. Venacio, ¿hasta qué fecha tienen los postulantes para presentar sus propuestas o su currículum? Sí, el periodo de la aplicación es de este lunes, hasta el 15 de marzo, hay que tomar cuenta si hay límite para entregar su currículum y documento. ¿Anualmente cuántos estudiantes benefician con estas becas? Nuevamente, por ejemplo, en el año pasado son como 30 estudiantes que tengan estas becas. Bueno, muchas gracias a ambos, gracias por compartir esta excelente información y la invitación está abierta a todos aquellos estudiantes. Los instamos a que se animen a postularse a este programa de becas que sin duda les traerá un aprendizaje de primer mundo y una experiencia maravillosa que por supuesto les servirá para el resto de sus vidas. Con esta excelente información regresamos a Estudios.